Amigos, y hoy se despliega nuevamente el Plan Patria Segura en las diferentes regiones del país. De media a todo, vamos a escuchar la información que se genera a esta hora. Gracias, Anabel, por el contacto a esta hora del mediodía. Vamos a escuchar declaraciones del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en esta rueda de prensa que se va a ofrecer para el relanzamiento reforzado del Plan Patria Segura. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes. A todas las venezolanas, a todos los venezolanos, nos encontramos hoy en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que ha amablemente prestado estos espacios para realizar una importante reunión de todos los que tenemos algo que hacer en materia de seguridad ciudadana desde nuestras posiciones en el Estado venezolano. En este caso, se ha reunido parte del Secretariado del Movimiento por la Paz y la Vida, que creó nuestro Presidente Nicolás Maduro, cumpliendo sus instrucciones para darle vida, para materializar la primera línea estratégica del Plan de Paz y Convivencia Nacional que lanzara nuestro Presidente, que es la expansión, el fortalecimiento del Plan Patria Segura como Plan Rector de la Seguridad Ciudadana. ¿Por qué hablamos de expansión de Patria Segura? Bueno, porque, como ustedes ven, se encuentra presente Fidel Barbarito, Ministro de la Cultura, Víctor Clar, Ministro de la Juventud, estuvo presente también Antonio Álvarez, el Ministro del Deporte, nos acompaña Isis Ochoa, que es la alta comisionada para la paz, nos acompaña nuestro anfitrión Sierra Alta, el Comisario Director General del CICPC y el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, para cada uno desde sus espacios, desde sus responsabilidades, sumarle al esfuerzo de la paz, al esfuerzo de la convivencia, al esfuerzo contra la violencia que puede existir en nuestras comunidades. Hoy asistieron a esta reunión todos los jefes de las regiones de defensa integral, todos los jefes de la zona de defensa integral, secretarios de seguridad ciudadana, directores policiales, tanto de la Policía Nacional, policías regionales, policías municipales, asistieron los directores de bomberos, protección civil, todos los viceministros, en fin, una gran cantidad de funcionarios de alto nivel que tienen responsabilidad en este proceso de expansión y fortalecimiento en el primer vértice del plan de paz del plan Patria Segura. ¿A qué conclusiones llegamos hoy aquí? En primer lugar, que este viernes vamos a hacer ese acto de expansión con la presencia de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional en todo el territorio nacional. Además de esto, hemos seleccionado 20 parroquias para desarrollar un plan piloto de abordaje integral con el apoyo del Ministerio de la Cultura, del Ministerio del Deporte, del Ministerio de la Juventud y del Movimiento por la Vida y la Paz. Además, a tales efectos, esto para darle una visión preventiva al problema de la seguridad que es la visión fundamental dentro de la gran misión a toda vida Venezuela en su primer eje de trabajo. A tales efectos, el día de mañana se va a realizar una reunión que va a conducir la alta comisionada Isis Ochoa en el Ministerio de Relaciones Interiores con todos los involucrados en este proceso de abordaje integral para ya definir la parte social del plan, la parte del abordaje social que se va a anexar a este plan y que es, sin duda alguna, el eje fundamental en la prevención del delito según nuestra concepción de la ciudadanía, nuestra concepción del Estado y de la sociedad que queremos construir, la sociedad socialista, progresista, donde se respete la vida humana, donde prevalezcan los principios de unidad, los principios de convivencia, de respeto mutuo y que queremos ir a cultivar, a sembrar y cultivar esos valores en esos espacios. Vamos a tener algunas líneas de acción en esas 20 parroquias seleccionadas para este abordaje integral como, por ejemplo, el desarrollo de un plan de actividades culturales los fines de semana que se cierran en la noche con patrullajes intensivos de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad ciudadana. Va a haber un fortalecimiento de los bloques de búsqueda y captura del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas para aquellos ciudadanos que no quieran acogerse al camino de la paz y que decidan seguir en el camino del delito. Entonces nosotros aplicar ahí el máximo peso de la ley y aplicar las acciones necesarias desde el punto de vista policial. Igualmente van a haber planes especiales de deporte, de despliegue de actividades masivas deportivas. Ya el Ministro Antonio Álvarez explicará al detalle más adelante cuáles son esos planes y cuáles son esas actividades especiales que se van a desarrollar. Va a haber también actividades de asambleas, talleres, trabajos del Ministerio de la Juventud para apoyar la actividad del desarme en esas 20 parroquias. En fin, son una serie de acciones tácticas y estratégicas que vamos a desarrollar en esos espacios y en todo el territorio nacional para seguir combatiendo el delito en nuestras comunidades. Hemos logrado en el año 2013 una reducción importante del delito del secuestro y del homicidio, que son los delitos sin duda alguna los más duros. En el caso del homicidio nosotros logramos una reducción poco más allá del 17% en el año 2013 y en el caso del secuestro una reducción del 51%. Este año hemos logrado un alto éxito en seguir reduciendo el delito del secuestro que había logrado unos números importantes en los años anteriores. De hecho, en este momento solamente dos personas se encuentran en cautiverio por efectos de esta modalidad del delito y esperamos que en los próximos días el Cuerpo de Investigaciones Científicas y los grupos anti-destrucción y secuestro hayan resuelto ambos casos. En el tema del homicidio también esa reducción es importante y nos va a permitir que la gente pueda hacer uso de los espacios públicos con tranquilidad, con la sensación de paz y de tranquilidad que requerimos todos los venezolanos. Entonces, en fin, ha sido una reunión bastante fructífera. Esperamos que este viernes cuando se inicien estos despliegues especiales en todo el territorio nacional para fortalecer, para expandir el Plan Patria Segura puedan los ciudadanos, pues, hacer vida tranquila, hacer uso de los espacios públicos con mayor paz, con una sensación de tranquilidad que todos aspiramos y que todos merecemos. Quería aprovechar este momento para informar también a través de los medios que hemos estado desarrollando un plan especial en los espacios de Chacao donde todavía persisten grupos violentos desarrollando acciones de carácter terrorista, previas acciones de inteligencia desarrolladas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional Bolivariana que han hecho una labor de contención de la violencia en esos espacios de Chacao. Se hizo un trabajo de cierto tiempo de inteligencia que nos permitió la plena identificación inclusive con elementos incriminatorios de videos, de grabaciones, de los que liderizan, financian y organizan esa protesta violenta en el municipio de Chacao. Este trabajo de inteligencia nos permitió primero judicializarlo a través del Ministerio Público quien ha dado toda su colaboración y en segundo lugar iniciar un proceso de allanamientos. Esta madrugada se hicieron los primeros 10 allanamientos y se detuvieron las primeras 9 personas sobre las que se tienen suficientes evidencias y elementos que lo incriminan en la Comisión Organización de Actos Terroristas en el municipio de Chacao que han mantenido a ese sector de la sociedad caraqueña en vilo. Lo han mantenido con la angustia permanente de estar sometidos a hechos violentos. Durante esos allanamientos practicados en horas de la madrugada de hoy se han conseguido una gran cantidad de elementos que ya no solamente los vinculan en las actividades previas que se hicieron por la vía de la inteligencia sino que también conseguimos evidencia de su participación en los hechos violentos en sus propias residencias. Solamente hemos traído alguna muestra de estos elementos que los vinculan a la violencia y hemos podido también enterarnos de que en esos espacios se está consumiendo mucho una droga que llaman CRISPY que no es más que la marihuana transgénica que la distribuyen a muchos de esos muchachos que están participando en esas acciones violentas para exaltarles los ánimos y mantenerlo en una actividad permanente contra los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí se consiguieron armas se consiguió una pistola 9 milímetros que la puede mostrar el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas durante el allanamiento se consiguieron varios cargadores inclusive de los que estos cargadores que son los que vemos siempre que utilizan los pranes lo están utilizando ahí en el municipio de Chacao y explosivos de distintas naturalezas y elementos de los teléfonos que utilizan en sus redes de comunicaciones para conducir las operaciones violentas en esos espacios. Esto es solamente una muestra de una cantidad de cosas que se consiguieron estos días allanamientos hechos en horas de la madrugada. Todavía tenemos órdenes para 15 allanamientos más no solamente en el municipio de Chacao sino personas que viven en otros municipios de la ciudad capital que están involucrados con esos hechos violentos y terroristas y que tendrán que ir a pagar con todas las evidencias que tenemos y ir a pagar ante la ley a responder ante la ley por sus hechos por la violación del derecho de los demás ciudadanos inclusive atentados contra la vida de funcionarios de seguridad del Estado. Si hay alguna pregunta los señores periodistas. ¿Estas personas que ustedes han detenido son vecinos propiamente o son personas ajenas a los vecinos? Fíjense, de los 10 allanamientos que se hicieron anoche tres fueron en el municipio de Chacao uno se hizo en Prados del Este uno se hizo en Propatria y uno en Caricuado y no recuerdo los sitios de los demás no todos los que están protestando ahí son del municipio inclusive hemos capturado en ese allanamiento a uno que es señalado por otros señores que han sido detenidos como el que les cancela 5.000 bolívares semanales por participar en esas actividades esa persona ya está bajo nuestro control está a orden del cuerpo investigaciones científicas para los interrogatorios y la investigación correspondiente y será presentado en las próximas horas ante los tribunales ese caballero lo tenemos nosotros aquí detenido si pueden los medios pueden observar uno que llaman alias El Chino ese ciudadano según señalan algunos de los detenidos en días anteriores es quien ha cancelado dinero a muchos de los personas que se mantienen desarrollando acciones violentas en el municipio Chacao estos caballeros van a ser puestos a orden de los tribunales en el transcurso del día de hoy tenemos ahí personas de profesión abogados hay algunos comerciantes que están ya identificados porque financian y dan apoyo material a la protesta insurreccional y repito la persona que es señalada por varios de los individuos que se encuentran en la protesta de haberle cancelado dinero semanalmente él tendrá que decir ahora quien le da ese dinero a él para cancelarle a esas personas que están a la protesta esto no pero también yo hablaba de que usted dice ahorita que estas personas estaban también actuando bajo efectos de alguna droga y que hablaba de una droga transgénica durante los allanamientos se logró incautar alguna droga de este tipo hasta el momento no pero sabemos quien la estaba distribuyendo o sea que esperamos que los próximos allanamientos que vienen podamos dar con el paradero de la persona y que él diga de donde se origina esa droga que se está distribuyendo Ministro ¿Podrá? Mira entre los detenidos no hay menor edad porque esos detenidos obedecen a una labor previa a una labor de inteligencia que nos permitió identificarlos plenamente a través de videos de grabaciones de trabajo de inteligencia que nos ha facilitado ir directamente hacia las personas que estaban conduciendo grupos y dirigiendo acciones violentas y terroristas en el municipio de Chacao ahora ellos serán pues presentados ante los tribunales donde serán imputados los delitos que así considere el Ministerio Público Ministro sobre las 20 parroquias que no las especificó y bueno ayer vimos hechos violentos en Santa Fe esa zona del sureste el cafetal tiene prácticamente dos meses y pico también en esta situación mira las 20 parroquias eso ya tiene que ver con el plan Patria Segura hemos tomado 20 parroquias pilotos para el desarrollo del abordaje integral de Patria Segura que va a ser parte de este plan de expansión de Patria Segura ahí en el municipio Libertador tenemos 4 parroquias en el estado Carabobo hay 4 parroquias en el estado Miranda hemos seleccionado 7 parroquias en Monagas una en fin son 20 parroquias que vamos a abordar o vamos a hacer un abordaje especial piloto que nos va a permitir inclusive llevar unas estadísticas milimétricas exactas por cuadrantes y por parroquias de cómo se va moviendo el delito en esos espacios Ministro ¿cuál es la diferencia del Patria Segura que se hizo hace unos años y este que se está reforzando en este momento? Mira la diferencia es fundamentalmente la experiencia la experiencia que obtuvimos o hemos obtenido porque es que Patria Segura no se ha desactivado ni estamos haciendo un plan nuevo estamos expandiendo lo que tenemos en función a la experiencia al manejo estadístico que hemos ido desarrollando hasta llevarlo al nivel de cuadrante al conocimiento que ya tenemos de cómo se mueve el delito en cada parroquia en cada municipio en cada estado lo que estamos es perfeccionando el despliegue en función al conocimiento que hemos desarrollado y a la experiencia durante un año ¿articuladamente con el patrullaje inteligente? Sí, sí, sí el patrullaje inteligente los corredores seguros y la vialidad segura son parte del plan Patria Segura o sea nosotros no estamos inventando nada nuevo lo que estamos es profundizando perfeccionando el método las acciones porque bueno tenemos un año de desarrollo del plan hemos evaluado las experiencias que hemos obtenido el conocimiento que se genera de esas experiencias nos permite ajustar mejorar las condiciones y el desarrollo del plan ¿Ustedes consiguieron de acuerdo a un plan estratégico que han emprendido días antes que se ha aumentado el delito en esa zona ¿por qué tomar ya esa zona sin olvidar y sin dejar de lado las que ya tienen atendiendo? Sí, fundamentalmente en primer lugar algunas de ellas porque son parroquias donde existe una gran organización popular que nos va a permitir facilitar el abordaje otras porque han tenido un repunte en algunos delitos específicos en fin eso es un análisis pues de cada uno de esos espacios no quiere decir que no vamos a hacer el plan en todo el país sino que sobre esas 20 vamos a tener un trabajo especial para seguir en eso desarrollando experiencia y conocimiento que nos permita ir perfeccionando nuestros métodos bueno si estamos listos ¿qué pasará con Chacao? Sí, con las labores de inteligencia ministro que hicieron van a continuar los allanamientos faltan 15 allanamientos todavía ¿qué acciones van a tomar luego de estas labores de inteligencia en los distintos puntos? Mira, te repito las labores de inteligencia afortunadamente dieron exactamente quiénes son los que dirigen quiénes son los que financian ese espacio de ahí de Chacao y cuáles son sus fines ¿qué vamos a hacer ahora? bueno, vamos por esas personas porque ya tenemos los suficientes elementos para apresarlo y presentarlo ante los tribunales la ciudadanía la comunidad de Chacao a pesar de que hay algunos que no podemos negar que apoyan la protesta la gran mayoría apenas hicieron los allanamientos y la captura han empezado a dar datos nombres busquen a fulanito ese es el que paga ese es el que ayuda porque la gente está obstinada de la violencia irracional e injusta en ese espacio nosotros vamos a seguir trabajando profundizando las labores de inteligencia faltan 15 allanamientos todavía que tenemos que hacer en las próximas horas en los próximos días para cerrar ese capítulo y que la gente de Chacao pueda volver a su vida normal a su vida cotidiana a su trabajo a sus estudios etcétera ya se encuentra desplegada la policía nacional allá ya está desplegada la policía nacional va a haber patrullaje intensivo todo eso lo vamos a hacer ahí bueno, muchas gracias a todos y muy buenas tardes el ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz Miguel Rodríguez Torres en esta reunión en la que participaron varios representantes del gabinete ejecutivo de nuestro país el ministro de la juventud Víctor Clark también el ministro del poder popular para la cultura Fidel Barbarito el ministro de deportes Isidro Ochoa alta comisionada para la paz por una parte se habla del relanzamiento en 20 parroquias específicas que se suman al plan patria segura y también de lo que fueron los hallazgos obtenidos tras un procedimiento que se dio en el municipio de Chacá durante la noche de ayer nueve personas detenidas entre ellas un ciudadano conocido como alias El Chino quien sería quien estaría pagando a estos grupos que han generado caos y violencia en ese sector del este de Caracas es la información a esta hora volvemos al estudio de la noticia